A más de un mes del embate del huracán Otis, diversas colonias y comunidades de Acapulcos sumergen en una realidad desgarradora. No solo las huellas físicas del huracán permanecen, sino que la basura, como un testigo persistente de la devastación, se erige como un recordatorio constante del dolor que esta comunidad ha soportado. El olor acre de la basura ha invadido el aire, colocándose en cada rincón de estas colonias. Los habitantes agotados y desesperados han tenido que recurrir a medidas extremas, como esparcir cal sobre los desechos, en un intento de mitigar los efectos nocivos para la salud. En este escenario desolador, las enfermedades han encontrado terreno fértil. Personas de todas las edades luchan contra malestares que podrían haberse evitado. La falta de atención a la recolección de basura se traduce en un costo humano, palpable en la tristeza y preocupación que se reflejan en los rostros de quienes ven sus vidas afectadas por esta doble calamidad. A pesar de los llamados desesperados de la comunidad, las autoridades parecen no escuchar el eco de la necesidad. Mientras la costera ha sido atendida, la periferia se encuentra abandonada, sumida en un mar de desechos que claman por ser recogidos y eliminados. Isaac Castillo, Meganoticias.